eliminaremos la indeterminación del siguiente límite al evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 en la expresión el resultado fue 0 sobre 0 la idea es quitar esa indeterminación para poder tener un valor finito acá observa que la expresión inicial la puedes trabajar, la puedes reescribir si te concentras en el numerador tienes x al cuadrado menos 1 y resulta que x al cuadrado menos 1 si le colocas aquí al 1 un cuadrado 1 al cuadrado es igual a 1 y te queda lo mismo ahora esto que tienes acá es un producto notable que lo puedes reescribir como la suma por la diferencia la suma por la diferencia en este caso de los dos términos que serían x más 1 y x menos 1 quiere decir que en el numerador puedes escribir esta expresión que tienes acá ahora en el denominador observa que tienes 2x más 2 allí puedes sacar 2 factor común porque si el 2 se repite puedes decir que el 2 se va a multiplicar por x más 1 al final tenemos una expresión que al sustituirla en el límite inicial vamos a decir que eso es igual al límite en este caso cuando x tiende a menos 1 en el numerador dijimos que teníamos x más 1 por x menos 1 mientras que en el denominador tienes 2 que multiplica a x más 1 la expresión la tienes factorizada y observa que x más 1 lo tienes en el numerador y en el denominador y lo puedes cancelar quedando solamente el x menos 1 entre 2 por ello vamos a reescribir acá que lo que nos quedó fue x menos 1 sobre 2 si sustituyes allí el menos 1 es decir evaluas el límite observa que aquí tendrías en el numerador menos 1 con el otro menos 1 entre 2 en el numerador menos 1 y menos 1 es menos 2 y al hacer la división se cancelan los dos pero sobrevive el negativo y te quedaría menos 1 quiere decir que al eliminar la indeterminación y el evaluar el límite el resultado de esta expresión es igual a menos 1 obteniendo así el resultado del ejercicio y observa que nos basamos fue en puras factorizaciones para poder eliminar la indeterminación del límite presentado la indeterminación del límite